Los tres hombres que se desplazaban desde Medellín hacia el municipio de Puerto Boyacá terminaron en este abismo. Organismos de socorro atendieron la emergencia. Al llegar al sitio encontramos dos personas fallecidas, masculinos, una persona sobreviviente con heridas menores. Se pudo hacer una maniobra de extricación vehicular para poder recuperar los cadáveres. Minutos después del accidente, una de las personas logró comunicarse vía telefónica con uno de sus familiares en Puerto Boyacá. Le manifestó que se habían accidentado y que los buscaran por el sector de San Luis en la autopista Medellín-Bogotá. Mi hermano me llamó por teléfono. Primera hora, a mí me dijo que estaban acá en la quebrada y los vinimos a buscar de una. Acá llegando a San Luis. Veporma milagrosa Esteban Zambrano Cruz sobrevivió al accidente. Su padre y un amigo no corrieron la misma suerte. Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron ocasionar el accidente, teniendo en cuenta que ocurrió en una recta bastante larga. Serán las autoridades las encargadas de asumir la investigación. Para Talentioquia Noticias, Jessy Guarín.